Dime 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 ¿Cómo quieres borrarme? Paso a hacerlo por partes día a día O directo a sangre fría Ven y dime Si es normal para ti Retirarte mientras yo no estoy dormida Si es tu parte preferida Yo no estoy dormida También Vi que el futuro Nuestro es negro Y no está del todo lejos Pero hey Te estás adelantando Te rindes de antemano ¿Cómo puede ser Que abandonarás Nuestra historia en las aguas De este mar que nos separa Si nos vale Que nos duele bien Yo prefiero revolcarme En estas vueltas transatlánticas Oh, 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 oh Uh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Creo que estás Cubriéndote de más Y quieres reducir Un simple sueño Este sentimiento inmenso Creo que estás Frenándote de más Perdiéndote de todo ¿Cómo puede ser Que abandonarás Nuestra historia en las aguas De este mar que nos separa? Si nos vale Que nos duele bien Yo prefiero revolcarme En estas vueltas transatlánticas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Gracias por ver el video